Estamos ante un nuevo juego de Lego Star Wars en casi 6 años desde la salida del último ambientado en este universo. Muchos como el de la voz coincidirán en que con haber jugado un título de Lego ya los hemos jugado a todos. Aquí es donde entra la Lego Star Wars de Skywalker Saga para demostrarnos que aún hay mucho por descubrir y jugar en una galaxia muy muy lejana, la historia. Tenemos entre manos una experiencia que nos ofrece la narrativa vista en las 9 películas del canon principal cinematográfico de la Guerra de las Galaxias, conformadas por la amenaza fantasma, el ataque de los clones, la venganza del Sith, una nueva esperanza, el imperio contraataca, el regreso del Jedi, el despertar de la fuerza, los últimos Jedi y el ascenso de Skywalker. Cada episodio se divide en 5 capítulos que nos llevan a recorrer todos y cada uno de los momentos icónicos del universo de la Guerra de las Galaxias. En su narrativa se ha cuidado el detalle en la forma en que se desarrolla, haciéndola más ágil y divertida. Aquí es donde el juego brilla al manejar las muertes y los momentos de intriga con un toque de comedia sin afectar la narrativa original. Con la titánica tarea de adaptar 9 películas, el juego en su afán de respetar el canon acelera algunos momentos y hace que avance la trama sin entrar en detalles, mientras que en otras escenas se toma todo el tiempo del mundo para expandirla con detalles alucinantes que no solo encantará a los pequeños de la casa, sino a todo aquel fiel seguidor de la saga. La jugabilidad. Estamos ante un juego de aventura con perspectiva 3D. Al principio jugaremos cada episodio de forma lineal con los personajes correspondientes a la narrativa. Verbi Gracia episodio 1 empezaremos con Qui-Gon y Obi-Wan, alternando con Jar Jar Binks, Fatme y Amidala y así sucesivamente según lo requiera la historia. Todo el tiempo en equipos de dos o más personajes. Tenemos momentos de disparos en donde debemos cubrirnos y luego disparar. Asimismo tenemos combate cuerpo a cuerpo, pudiendo realizar combos y romperle la defensa al enemigo nos dará puntos de bonificación. Aquí requiere astucia, hay que ver los patrones del enemigo, en especial con los jefes, para golpearlos al momento que tengan la defensa descuidada. Si bien podemos tener un personaje favorito, durante la aventura nos encontraremos con acertijos de entornos que nos suponen intercambiar personajes para superar los obstáculos, en razón que cada personaje cuenta con habilidades únicas para interactuar. Hay mucha variedad, ya sea que estemos conduciendo un vehículo, cargando catapultas, compitiendo en carreras de pot o incluso usando trucos mentales Jedi para manipular a los enemigos. Una vez finalizada la narrativa se desbloquea el modo libre en donde podremos volver a repasar el capítulo con cualquier personaje, algo muy necesario ya que constantemente nos encontraremos con ítems o áreas sin acceso aparento en donde se requiere contar con la habilidad de un personaje en específico para desbloquearlo. Tenemos una enorme selección de personajes a nuestra disposición de hasta 380, todos y cada uno de ellos con sus propias mecánicas de juego. Tenemos jedis, carroñeros, cazarrecompensas, villanos, droides, por mencionar algunos. Es importante mencionar que cada personaje pertenece a una clase en específico, con su propio conjunto de mejoras. Podemos jugar de forma local cooperativa a pantalla dividida vertical. Lamentablemente no cuenta con multijugador en línea, algo que se echa mucho en falta. En cuanto a coleccionables, tenemos una titánica cantidad que nos tendrán entretenidos por muchas horas. Para empezar, cada uno de los 45 capítulos cuenta con 3 desafíos adicionales para completar, así como 5 minikits por encontrar. Asimismo, en áreas principales tendremos un total de 140 misiones secundarias, esto por decir la punta del iceberg. Afortunadamente contamos con mapas interactivos que nos ayudan a ubicar todo. Las misiones secundarias tienen su gracia, algunas las resolveremos en un abrir y cerrar de ojos, mientras que otras requerirán que les pongamos más seriedad, las cuales recomiendo mucho realizarlas, ya que cuentan con divertidas referencias y chistes del universo de Star Wars. Algo un poco molesto es que constantemente el juego nos lleva de la mano, indicándonos el camino o enseñándonos lo que debemos hacer. Me ha maravillado en los escenarios donde pilotamos naves. Se tiene un control bien calibrado, salvo que una que otra nave que requiere que le dediquemos tiempo para aprender su pilotaje. Es relevante mencionar que es incómodo que se utilice el mismo botón para utilizar la habilidad de nuestro personaje y para interactuar con los puntos de interés. Los gráficos. El título es una fiel representación del universo de la Guerra de las Galaxias. Es increíble lo bien que se ve en los escenarios icónicos de las nueve películas y nos dan esa sensación de inmensidad que vale la pena explorar. El juego corre una resolución de 1080p a 30 fps en una PlayStation 4 Slim. Mientras tenemos el control del personaje, el título tiene un excelente rendimiento. El problema surge cuando pasamos a las cinemáticas que sufren leves ralentizaciones y ocasionales desgarramientos en la imagen. Tenemos posibilidad de introducir códigos que nos ayudarán a desbloquear personajes, multiplicadores de pernos, cambios en los efectos como hacer que los sables de luz se conviertan en baguettes o hacer que las actuaciones de voz sean murmullos para revivir la experiencia como sucedía en los clásicos juegos de Lego. Los tiempos de carga entre niveles son marcados llegando hasta los 12 segundos. Por fortuna ya dentro de la misión no hay cargas. En PlayStation 5 los tiempos de carga son mucho más cortos. La banda sonora. Desde luego que ningún juego basado en la Guerra de las Galaxias estaría completo sin su música icónica, que ya es ampliamente conocida por todos. En las actuaciones de voz el título nos permite elegir voces en inglés y en español latinoamericano en el menú. Desde luego que cuenta con parte de su reparto original que prestó sus voces en las entregas cinematográficas, aunque con notables ausencias y cambios en algunos personajes, habiendo voces parecidas a los anteriores actores de doblaje que en el pasado interpretaron los personajes. Por otro lado, el juego cuenta con textos en español latinoamericano que podemos modificar de tamaño a nuestra elección y facilitar la lectura. Conclusión. Lego Star Wars The Skywalker Saga es la entrega definitiva de la fórmula de Lego, equilibrando de excelente forma diversión y jugabilidad con una narrativa que en ningún momento se aleja de su fuente original. Es increíble el trabajo que se ha hecho en condensar toda la saga principal de la Guerra de las Galaxias sin dejar pasar los momentos importantes de la franquicia con ese singular toque de humor que caracteriza a Lego. Tenemos una fuente casi inagotable de diversión gracias a las misiones secundarias y coleccionables que hacen que valga la pena revisitar todos los episodios sin llegar a sentirse forzoso en su contenido. Su rendimiento es muy bueno, con algunos retardos en las cinemáticas, cuenta con un excelente doblaje en español latinoamericano, así como subtítulos que podemos ajustar libremente a nuestra agudeza visual. Y por mi parte, eso ha sido todo. No olviden darle me gusta al video y compartirlo, eso nos ayuda enormemente. ¡Feliz día a todos!